No sé cómo expresar Lo que siento por ti Cuando estoy junto a ti No sé qué decir Y digo cada tontería Y sueño que una serás mía Y nunca digo lo que siento por ti Pues como si me sudan las manos y es por ti Hoy quiero decirte una cosa Y vas sobre todas las cosas Te quiero Te quiero Te quiero Amor Hoy no vas No sé cómo expresar Lo que siento por ti Cuando estoy junto a ti No sé qué decir Y digo cada tontería Y sueño que una serás mía Y nunca digo lo que siento por ti Pues como si me sudan las manos y es por ti Hoy quiero decirte una cosa Y vas sobre todas las cosas Te quiero Te quiero Te quiero Amor Hoy no vas Hoy no vas